Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué pasa? Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir todo de ser Y cuando mi barça esté lista Partiré hacia la locura Con mi barça Yo me iré a la Ufara Gat Con mi barça Yo me iré a la Ufara Gat Con mi barça Yo me iré a la Ufara Gat Yo me iré a la Ufara Gat